Escucho un fuelle que me asegura que ya es de noche y es noche oscura Hoy su rezongo suena sirena que está anunciando que hay luna llena Este es el tango que con voz ronca le canto a Lucy al salir del jonca Lucy, mi Lucy, que no hay collares con que se oculten tus jugulares Desde hace siglos no siento el hambre y hoy solo quiero beber tu sangre Desde hace siglos no siento el hambre y hoy solo quiero beber tu sangre Conde, mi Conde, mi amor prohibido ya desde el día en que la has bebido Mi sangre toda te corresponde si me has herido mi flor de anemia No es esta noche lo que me apremia sino la llama que has encendido Si algo me quieres solo por eso abre la boca Con que me quieres, con que me quieres y hoy dame un beso El mismo fuelle, como si hablara, me está diciendo que noche clara Ya no es rezongo ni es la guadaña ni es esa historia de Transilvania Este es el tango con voz quebrada que ahora le canto a mi enamorada Pero carajo, pero carajo, quien trajo el ajo, quien trajo el ajo Tan justo ahora que sin collares Lucy me muestra sus jugulares Tan justo ahora que sin collares Lucy me muestra sus jugulares Arreg Monday, gracias, gracias, gracias. Tan justo ahora que sin collares Sobretodo